bien somos del club takashina de machachi y les presentamos a dana para ver las técnicas y bloqueos básicos que se debe aprender al inicio primero en posición senkutsu dachi tenemos el bloqueo a geuke o jodan uke bloqueo alto recuerden niños para que se queden en casa entrenando avanzamos dos pasos regresamos dos pasos vemos la vista frontal de igual manera de regreso mantenemos la posición y cambiamos al siguiente bloqueo soto uke que es bloqueo medio de afuera hacia adentro la fuerza es muy importante al momento de practicar los bloqueos y todas las técnicas vemos la vista frontal ahora cambiamos al siguiente bloqueo uche uke bloqueo medio pero es de adentro hacia afuera bloqueamos siempre en nuestro puño a la altura del hombro lo mantenemos ahí como podemos ver lo que hace la deportista el último bloqueo básico gedan baray o gedan baray bloqueo bajo descendente desde la oreja contraria hacia abajo bloquea con fuerza vemos la vista frontal gracias dana por apoyarnos